Bueno, pues nos encontramos aquí una vez más en el despacho de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, dondeña Conchi Narváez, que muchísimas gracias nuevamente por recibirnos en este despacho. ¿Qué tal, Conchi? Bien, bien. Para ponernos al día un poco con Radio Faro, que llevamos tiempo sin poder sentarnos y contar y explicar con detalle las cositas que estamos haciendo en la gestión municipal. Pues efectivamente, hablábamos justo antes de ese pleno extraordinario en el que se aprobaban los presupuestos, unos presupuestos, doña Conchi Narváez, que por ejemplo desde la oposición se han tildado de antisociales. ¿Qué opina la alcaldesa? Pues lo que opino es que la oposición suelta alguna frase que se ve obligada a agarrarse de algo y lo suelta a ver si cuela y a lo mejor a base de repetirlo. Pero bueno, y al final, lo más importante, tanto de la gestión que se hace como de aquellos que están en la oposición, en este caso Coalición Canaria y PPAV, pues tendrán que acreditar y demostrar en qué se basan. Entonces, para mí es fundamental que no solo saquen un titular, que no solo saquen una frase, porque lo que están haciendo últimamente es sacar frases, visto que la realidad es otra, visto que la gestión está saliendo, visto que este ayuntamiento, el salde de San Bartolomé de Tirajana, está sacando con muchísimo sacrificio y muchísimo esfuerzo, está sacando la gestión municipal de las distintas áreas de este ayuntamiento, pues ellos lanzan frases a ver si cuela. Pero después no tienen, se les cae esa frase, no tienen argumentos, ni documentación donde poder agarrarse para acreditar a eso que están diciendo. Entonces, en relación al presupuesto municipal, para mí, Neri, lo más importante es lo siguiente. Es el presupuesto más importante de la historia del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Por lo tanto, ahí, y eso es una realidad que se puede comprobar y constatar muy fácilmente, porque la realidad es que estamos hablando de casi 93 millones de euros, el presupuesto más elevado de la historia del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y ese es el dato más importante. Pero claro, igual de importante es la cantidad, yo no me canso de repetir, que igual de importante es la cantidad económica, los 93 millones de euros, a cómo va distribuido. Y ahí donde se le cae esa frase a los dos que están en la oposición, se les cae la frase, el argumento de, es un presupuesto antisocial, entonces, cuando más que nunca se ha dotado, se ha doblado el presupuesto del área de los servicios sociales, por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos decir en formato resumen de ese presupuesto? Por eso te decía, no solo es importante los 93 millones de euros, sino cómo va destinado, en qué se va a gastar esos 93 millones de euros en el presupuesto municipal. Llevábamos un pleno, y yo creo que es importante también para mí decir, como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, que ha costado mucho sacar un presupuesto de 93 millones de euros, porque somos cuatro fuerzas políticas gobernando, y yo sigo diciendo que somos cuatro fuerzas políticas gobernando en San Bartolomé de Tirajana, esto no hay mayoría, por lo tanto, el diálogo, la coordinación y el consenso es fundamental para poder sacar los asuntos. Y en este asunto tan importante, porque ten en cuenta que es la herramienta para poder gestionar, es la herramienta básica más importante de la mano de los recursos humanos, es la herramienta para poder gestionar los servicios en un municipio tan importante como el nuestro. De manera que ese expediente fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de consenso y de diálogo. Yo destaque en el pleno, y lo quiero volver a reiterar, para mí la importancia de ese diálogo, de ese trabajo, de esas horas y horas de esfuerzo de trabajo, desde el área sobre todo de intervención, tesorería, recursos humanos, son las que más implicadas están a la hora de elaborar un presupuesto municipal con el consenso unánime, el acuerdo unánime, el apoyo unánime de los sindicatos de San Bartolomé de Tirajana. Eso es un dato muy importante, que también en la historia de este municipio es importante destacar, que contamos con el apoyo de los sindicatos de este ayuntamiento en ese presupuesto municipal. Y lo que te decía, cuatro fuerzas políticas donde los concejales de este grupo de gobierno y las concejales tienen claro, tienen mucha vocación de servicio público, y tienen claro que era lo importante, que después se trabaja con modificaciones presupuestarias. Pero en ese presupuesto reflejar los servicios sociales, como así se ha hecho, donde se han duplicado las inversiones. Te estoy hablando de ayudas de emergencia, y para que la gente nos entienda, los que son usuarios de los servicios sociales nos entienden perfectamente cuando hablamos de ayudas de emergencia. Pero los que tienen la suerte de no tener que recurrir a unos servicios sociales de un ayuntamiento, pues para que nos entiendan, cuando hablamos de ayudas de emergencia, el dinero que se ha puesto es para los vales de alimento, para poder comer, para poder comprarte unas gafas a tu hijo porque tiene problemas de visión, un tema de cualquier pago de agua, de luz, de cualquier tema básico, esencial. Alcaldesa, también se está hablando, ¿podrá ejecutarlo el municipio? Ese es un dato que tú acabas de decir, igual o incluso más importante, porque importante es aprobar el dinero, los 93 millones de euros, pero igual de importante es poder ejecutarlo. Ahí vamos a tener muchas dificultades porque la falta de personal, la falta de los recursos humanos que tiene el ayuntamiento, pues va a ser que sea muy complicado ejecutarlo, pero al final ahora el reto es, una vez aprobado definitivamente ese presupuesto municipal, porque estamos en plazo de alegaciones, una vez esté aprobado definitivamente, el reto es ese, el reto es gastártelo todo lo que puedas al máximo, porque de nada te va a servir ponerlo, pintarlo, si después no lo gastas o no lo ejecutas. Igual de importante, las dos partes de esa balanza son muy importantes. Y de ahí la importancia que tiene el trabajo que estamos haciendo del área de recursos humanos, que llevamos meses trabajando desde que cogimos este área, desde la alcaldía, para tener los recursos humanos suficientes también a través de listas de reserva, con otras administraciones, por ejemplo con el Ayuntamiento de Moabán, con el acuerdo, el convenio como firmado con la FEM, para poder traer personal, la promoción interna, plazas nuevas, las convocatorias nuevas de las OPE, esas listas de reserva, una serie de acciones que van de forma paralela, que no se pisan unas con otras, para traer personal y dotar del personal necesario, porque será mucho más fácil poder ejecutar esos 93 millones de euros. Y yo vuelvo a repetir que se cae el argumento de la oposición cuando dice que es antisocial, que gran parte está destinado a los servicios sociales del Ayuntamiento San Martín de la Medinajana, una parte muy importante, no olvidemos la cantidad de contratos que nos encontramos. Nos encontramos sobre todo de las dos grandes cosas, que nos encontramos muchas, pero por hacer un resumen nos encontramos dos grandes problemas cuando entramos a gobernar. Las facturas pendientes a proveedores y los contratos vencidos. En este presupuesto municipal se ha puesto el dinero para todos aquellos contratos que andan vencidos, estamos hablando de hamacas, de limpieza de instalaciones municipales, de un montón de servicios, el aumento, el ayuda a domicilio, un servicio también que forma parte muy importante de los servicios sociales, poder ayudar a la gente mayor que está en sus casas, en su domicilio, de forma puntual, concreta, determinadas horas, determinados días, para ayudarles en su tarea en el día a día, cuidarlos, atenderlos, estar pendiente de ellas. Porque siempre es fundamental que sigan estando en su espacio, en sus casas, pero que estén ayudados, tengan el complemento de un trabajador o trabajadora social. Hablaba precisamente del pago a proveedores, más de 14 millones de euros que se encontraron al comienzo de esta legislatura y que han ido liquidando. De hecho, en el día de ayer también un pleno extraordinario en el municipio y la nota que nos llegaba hablaba precisamente de eliminar todas esas facturas que habían atrasado. Está al día el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de que entramos a gobernar, fue un reto, uno de los retos que nos marcábamos era pagar a proveedores, por lo que supone pagar a proveedores, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ganar credibilidad, poner al día la deuda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y ganar esa seguridad y esa credibilidad que te permite que los proveedores quieran seguir trabajando. Por fin, los proveedores de San Bartolomé de Tirajana quieren seguir trabajando con este Ayuntamiento porque ahora sí ven que sus servicios se pagan, como tiene que ser. La realidad es que hemos pagado facturas desde el año 2017, se dice pronto, estamos en 2022, y hemos pagado facturas desde el año 2017. Eso es señal de que aquellos que ahora vienen hablando de presupuesto antisocial y las tareas que lo dejaron todo hecho, prácticamente lo dejaron todo hecho, lo dejaron todo sin pagar, lo dejaron todo sin pagar porque ocho años de mayoría absoluta y yo que tengamos que venir a gobernar este nuevo grupo de gobierno y pagar facturas del año 2007, pues la verdad que yo, a mí me daría vergüenza después tachar o criticar la gestión municipal de este grupo de gobierno. Pero ya te digo que es que aquí se juega no tener memoria, pero nosotros no solo tenemos memoria, sino tenemos datos para acreditar que eso es así. Y lo que te decía es muy importante, pagar facturas a proveedores, los últimos meses del anterior año, del 2021, fue uno de los grandes objetivos que nos marcamos, lo conseguimos, y lo que llevábamos ahí en el presupuesto extraordinario del día de ayer era porque el Estado ha habilitado una herramienta, una nueva herramienta, para pagar a proveedores para facturas que son anteriores al 1 de julio del 2021. Entonces, ahí también, en este caso son los proveedores los que piden, solicitan, formar parte de esa herramienta que ha habilitado el Estado, y en base a eso hicimos el pleno porque había un plazo para poder ejecutarlo y pusimos casi 92.000 euros también para pago a proveedores. Prácticamente lo tenemos al día y aquello que haya quedado pendiente, porque a lo mejor faltó alguna firma, comprobar que el trabajo se ha hecho correctamente y demás, pues seguiremos trabajando para que se pueda pagar. Pero que prácticamente el grande, el grosso, la bolsa grande de facturas pendiente a proveedores se ha puesto al día y se ha pagado. Bueno, y un dato que usted acaba de decir, que esos proveedores, porque recuerdo entrevistas al comienzo de este mandato, en la que usted nos manifestaba, es que no quieren trabajar con nosotros, con el ayuntamiento. Claro, al final, cuando cualquier área, a lo mejor estamos hablando de un carnaval, entonces yo siempre le pongo el ejemplo de carnaval, no un poco porque es el que más, quizás más visible, pero puede ser de vías y obras, puede ser de educación, de parques y jardines. Cuando la consejalía solicitaba un presupuesto, solicitaba el encargo a un proveedor de algo, de material fungible o de cualquier servicio, pues el proveedor se lo pensaba porque, se lo pensaba o te decía directamente, mira, no es que me deben dinero, el ayuntamiento me debe dinero, ¿no? Y esa es la realidad, esa es la foto real que nos encontramos, afortunadamente eso ha cambiado, hemos puesto al día la deuda y las facturas que estaban pendientes a proveedores en el ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana y por fin, no solo eso, sino además las horas extras también se pusieron al día, se pagaron, porque era el círculo sin salida el que no tengo personal, le pido al bombero, le pido al policía que me haga horas extras, pero después no se las pago. Entonces llega un punto en que el propio personal se niega a renunciar, con toda la lógica del mundo, a su vida privada, familiar o de su hobby, para hacer horas extras que después no se pagaban, pues todo eso se puso al día y eso además ha supuesto no solo ganar esa credibilidad, esa seriedad a la hora de trabajar y que los proveedores quieren trabajar o que el personal de esta casa esté dispuesto, disponible para hacer horas extras por la falta de recursos humanos, sino que además la motivación, la motivación a que las cosas se hacen, que se transmitan, que se terminan, que se culminan y se respira otro ambiente, se respira motivación, ilusión para sacar esto adelante. Bueno, alcaldesa, más cositas, porque a lo largo de este, bueno, desde este comienzo de mes, finalizando el mes de febrero, vemos esa investigación que se, bueno, la Fiscalía Anticorrupción pide una serie de documentación al municipio de San Bartolomé de Tirajana y concretamente del área de urbanismo. A nosotros, ya de todos es conocida la noticia, ¿no? A nosotros nos sorprende, aparte, los expedientes pedidos o solicitados al ayuntamiento son del año 2018 al 2021. Aquí hay dos mandatos. Sí. Mandato anterior, PP-AV, mandato bajo el suyo, alcaldesa. Ustedes también creo que han abierto también una investigación interna o un expediente interno para esclarecer también todos estos puntos. ¿Cómo está a día de hoy la situación? Efectivamente, yo creo que, bueno, tú has hecho ya también un pequeño resumen de lo que pasó o de lo que está pasando. Es decir, Fiscalía Anticorrupción solicita en el ayuntamiento, en nuestro ayuntamiento, en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, solicita sentarse y hablar y con el técnico que da licencia de obra mayor y además solicita una relación. Aparte, esto es directamente al técnico. Sí, le solicita... No a gestión política. No, no, no. En este caso, en concreto, es un departamento concreto, unas licencias concretas. Y pide unos expedientes determinados, un listado de expedientes que además ha seguido pidiendo y yo creo que es importante también destacar en esta entrevista la máxima colaboración por parte de nuestro ayuntamiento con la justicia en general. En este caso, sea este caso, sea cualquier otro que pueda venir. En concreto, hace una relación o pide una relación de expediente de licencia de obra mayor y eso es lo que hemos hecho. Ponerlas a disposición y como tú también acabas de decir, se abre un expediente interno informativo porque estamos hablando de un empleado municipal y por lo tanto yo quiero saber qué es lo que ha ocurrido en ese departamento, por lo menos tener conocimiento de eso que está pidiendo Fiscalía por saber si se ha cometido alguna irregularidad o no. Yo parto de la base de que el personal de esta casa y lo que se ha hecho está hecho bien, pero si no está hecho bien se tomarán otras medidas, ¿no? Pero que no nos adelantemos, ¿no? Porque al final nosotros no somos jueces y no podemos cometer el error de condenar o juzgar a alguien o a algo porque nosotros no nos dedicamos a eso, solo solo es justicia, que por cierto es un poder que afortunadamente están separados. Nosotros somos cargos públicos que venimos a gestionar los servicios de este ayuntamiento y también podemos estar cuestionados, no solo cuestionados, sino también podemos estar, pues incluso nos pueden denunciar si la acción o las decisiones que nosotros tomamos no son las correctas, ¿no? Pero en concreto, vuelvo a repetir, es en relación a un departamento concreto, a unas licencias concretas y ya veremos cómo se resuelve. Nosotros sí hemos abierto ese expediente informativo interno y veremos cómo, pero parto de la inocencia y del buen trabajo que se hace desde la plantilla en general y que ya se verá el resultado de la investigación. ¿No nos puede decir nada de ese expediente que han abierto? ¿Hay alguna noticia o van a esperar precisamente hasta que la justicia... Realmente no podemos decir nada porque no tengo nada todavía, es imposible todavía tener conclusiones, ¿no? Por lo tanto, estamos en ese punto de solicitar, básicamente, pues en lo mismo que ha solicitado la fiscalía, la fiscalía ha solicitado una serie de expedientes y entonces nosotros nos vamos a ver también qué expedientes está solicitando y por qué los está pidiendo, ¿no? Pero es imposible, todavía no tenemos conclusiones y yo vuelvo a repetir, yo creo que el papel aquí más importante es no solo las conclusiones que saquemos nosotros internamente a nivel informativo en ese expediente que hemos abierto, sino que lo más importante es ver las conclusiones o cómo se deriva todo al final de esa investigación por parte de los juzgados, por parte de la fiscalía. Bueno, también hemos visto, justo conocíamos esa investigación abierta por parte de la fiscalía y a los pocos días también una denuncia, en este caso de un empresario del municipio de San Bartolomé de Tirajana a la interventora municipal, a doña Tania, actualmente interventora de este municipio, por esa acumulación de cargos o puestos de trabajo que ella tiene, no solo aquí, está en la mancomunidad, en otros ayuntamientos, en otras administraciones. Luego de enterarnos de esto, doña Tania ha hecho una serie de declaraciones en distintos medios de comunicación y nos sorprendía sobre todo un titular, ¿no? En un momento dado, el caso Malaya, que seguro que recuerda usted, de Marbella. ¿Qué tiene que decir? Porque aquí en este caso, supongo que ustedes no han abierto ninguna investigación ni por las declaraciones ni por eso. Claro, porque tú acabas de decir el dato más importante. Son declaraciones que hace la interventora en base a unas acusaciones que le hacen a ella y más con unas acusaciones, que también es la solicitud por parte también de Fiscalía de sus nombramientos, de las retribuciones a esos nombramientos. Efectivamente, nuestra interventora además está ejerciendo sus funciones en otras administraciones y ella, yo creo que es bastante importante que ella lo ha aclarado también, dónde está ejerciendo y cuáles son las retribuciones y qué es la función pública, porque ella depende, ella es habilitada nacional y depende directamente de función pública, que función pública tiene toda la información y que además está avalada porque ella ha dado traslado de dónde está y lo que está cobrando y que está dentro de dónde. Bueno, nosotros entendemos que función pública, recursos humanos, en este caso creo que de gobierno canario o a nivel nacional, debe de saber dónde trabaja y dónde no trabaja. Por lo tanto, en este caso en concreto, más por separar un poco, no solo lo que pide Fiscalía, porque está, vamos a decirlo, está preguntando sobre esos nombramientos y esas retribuciones, que eso ya se le dio traslado, sino que además, después apartado de las declaraciones que ella hace también a título particular, de lo que ella cree que puede estar pasando en relación a esas denuncias que le ponen contra ella. Entonces, eso por un lado, por lo tanto vuelvo a reiterar que yo creo que las cosas se están haciendo bien y que aquellos que entienden que no se están haciendo bien, lo tendrán que demostrar. Y cuando acusan de algo, pues afortunadamente en este país tienes el derecho, la oportunidad de demostrar que no, que lo estás haciendo bien, que yo creo que lo ha hecho bien. Y una vez más, al igual que en la otra investigación, en el otro caso, el tiempo dirá si está correcto o no y si no estuviera correcto, habrá que corregirlo. Pero vamos, que doy por hecho que está bien, que además ella lo ha explicado. Y por otro lado son las declaraciones que ella hace y en base a esas declaraciones son declaraciones que hace ella a título particular de lo que ella tiene en la percepción o de lo que ella cree que puede estar pasando, que lo dejó bastante claro. Y yo creo que lo que toca aquí decir es, primero, esto no es Marbella, esto es San Bartolomé de Tirajana, que además es importante, para mí hay un dato muy importante y es datos, porque yo siempre hablo de datos y de acreditar las cosas, esto, soltar frases y ahora pido una comisión, tirar de la manta y comisión de investigación, yo creo que lo más importante es que la oposición se fije y que la gente de la calle pueda constatar que la transparencia, desde que entramos a gobernar, la cantidad de puntos, cuando cogimos este ayuntamiento en el portal de transparencia, que es un tema objetivo, que va según una serie de requisitos, te van puntuando, van puntuando a los ayuntamientos, a los distintos municipios, cogimos este ayuntamiento con un 4 con 4, suspenso en transparencia. Vamos por un 8 y pico, 9. Sí, en los últimos informes. Hemos ido creciendo la puntuación, hemos ido aprobando y con mejor nota cada vez más en ese portal de transparencia. Significa que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo de forma transparente, nos podemos equivocar, por supuesto que nos podemos equivocar, pero con total transparencia y sin ningún tipo de dificultad o de querer tapar o esconder cosas, todo lo contrario, porque si no, esas notas no te las ponen y que, vuelvo a repetir, es por una serie de requisitos que te exigen y te piden, a lo de publicar, contrato, licitar, etc., etc., o sea, ese dar, publicar la información y la transparencia y los requisitos que te piden y que hemos subido y cogimos un municipio con un suspenso total y absoluto en transparencia y ahora vamos con casi llegando al sobresaliente. Usted misma lo acaba de comentar. Estábamos hablando de ese expediente interno que van a sacar para precisamente ese técnico por los expedientes de licencia de urbanismo y la interventora. ¿Cree que es algo político? O sea, a ver si... Lo que sí creo que es político es manchar la imagen. Aquí, desde la oposición, lo que se pretende es manchar la imagen de San Bartolomé Tirajana, da una imagen de cosas oscuras, no hay claridad, las cosas no se están haciendo bien. Entonces, yo tengo claro que políticamente ese es el objetivo y no son conscientes del daño que le están haciendo al municipio de San Bartolomé Tirajana, que les recuerdo a la oposición que este es el motor económico de la isla Gran Canaria, para que no se nos olvide y cuida con el daño, que es un daño a sí mismo, porque es un municipio donde están sus hijos, está su familia, están sus negocios y eso le genera un daño. Yo creo que al final, estando ella ahora, que es la máxima representante, como alcaldesa de San Bartolomé, que la imagen sea desfasta, horrorosa, corrupción, no hay transparencia. Todo lo contrario, porque vuelvo a repetir la importancia que tiene la nota en el portal de transparencia que tiene el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, que en la historia había alcanzado. Eso por un lado, por lo tanto, yo sí creo que eso es así, ¿no? El deseo de manchar la imagen de este grupo de gobierno. Va a abrir... Y después tengo que decir una cosa muy importante, es que claro, yo hablaba de que se abrió un expediente informativo, pero claro, porque Fiscalía pide, en relación a un departamento y en relación a un funcionario, pide una relación de expedientes. Pero yo no tengo eso en el otro caso de la... Las declaraciones de la interventora son declaraciones de la interventora, no es que esté Fiscalía pidiéndome a mí una serie de expedientes y por lo tanto yo abro otro expediente informativo. Digo esto porque la oposición ha pedido una comisión en concreto, Alejandro Marilla le ha pedido una comisión de investigación, una comisión especial, transitoria... Por las declaraciones judiciales. Por las declaraciones, pero claro, en base a unas declaraciones de una persona, de un trabajador o trabajadora de esta casa, yo no abro... ¿Qué expediente abro? ¿En base a unas declaraciones? No, lo abro en base a que a mi Fiscalía me pide documentación, eso sí, que fue el otro caso. Pero ahora dirán, ¿por qué en un caso sí y en otro no? Es que no tiene nada que ver uno con el otro y yo creo que... Además, la denuncia en este caso, la Fiscalía, es directa a la interventora. Claro, lo que pide Fiscalía a la interventora es que acredite dónde está y lo que cobra. Eso es una cosa. Y después son otras cosas, las declaraciones que ella hace como interventora, que las hace ella como interventora y que yo creo que esas declaraciones... En mi opinión, tendrá que poner en conocimiento, si ella tiene conocimiento, de que está ocurriendo algo o de que ha ocurrido algo, porque yo creo que ella más se refiere al pasado, más que en el presente. que si ha ocurrido algo, pues si tiene conocimiento, tendrá que darle traslado y poner conocimiento a la Fiscalía. Bueno, y acaba de nombrar usted precisamente a la oposición y este expediente que quieren abrir, esta comisión, perdón, que quieren abrir. ¿Va a llevarla a cabo la alcaldesa? No, no, porque vuelvo a repetir, ¿qué comisión quiere que cree? ¿Quién pongo en esa comisión? ¿Y qué investigamos? O sea, mi Fiscalía no me ha pedido nada, son declaraciones de la interventora y que si esas declaraciones que ella hace, ella tuviera conocimiento de algún delito, lo pondrá en conocimiento. O sea, pero yo no tengo petición de Fiscalía de nada de esas declaraciones, por lo tanto, ahora una comisión de investigación y ¿qué investigo? ¿Dónde voy? ¿A quién me dirijo? ¿Qué solicito? ¿No? O sea, yo creo que lo que ha hecho Alejandro es una bola de humo y querer quedar bien y querer, pues eso, dar una imagen negativa de este municipio. Ha habido un cambio, porque la interventora precisamente, aunque ella fue tesorera en este municipio, pero desde que ella ha cogido la intervención del municipio, ¿ha habido un cambio en la gestión también de ustedes? Yo solo tengo palabras positivas para ella como profesional, para su departamento, estoy hablando de intervención, estoy hablando en general de todos los departamentos, pero especialmente hablo de intervención, de tesorería, de los recursos humanos y si hay un antes y un después, hay un antes y después y lo vemos, los que estamos dentro de la casa y lo vemos en la calle, que empezamos a ver gestión, empezamos a ver que empiezan a caminar las cosas, que se empiezan a resolver y también tengo que reiterar mis palabras de reconocimiento y profesionalidad por parte también del actual secretario del ayuntamiento, que es pieza fundamental para la administración electrónica y el asesoramiento general de cualquier duda, cualquier dificultad que nos podamos encontrar en este ayuntamiento y yo solo tengo palabras de felicitación y de reconocimiento a la profesionalidad, a la honradez y al trabajo, el esfuerzo, las horas que se le dedican, porque son muchas las horas que no se ven que por las tardes aquí, como un día como ayer, yo para no irme lejos, ayer por la tarde, aquí todavía estaba el departamento de intervención y tesorería trabajando para pagar lo que decíamos antes, del pleno que hicimos ayer, ayer por la tarde estaba el personal aquí trabajando para pagar las facturas a proveedores y esa es una realidad que la gente, es normal, no lo ve, la gente que está caminando por la calle, que está en su día a día con sus obligaciones y sus responsabilidades, no está viendo lo que se está trabajando aquí, pero aquí los que estamos dentro sí lo sabemos y yo invito a la oposición a que eso también lo reconozca, que sea valiente y que sea realista y que reconozca ese esfuerzo de su trabajo y lo que se está sacando adelante para pagar a proveedores, por ejemplo, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que lo han pasado muy mal y que han corrido el riesgo, muchas de ellas, de desaparecer por la pandemia, por la crisis tan dura económica que hemos vivido. Yo creo que toca ser justos y también hablar y reconocer las cosas que se hacen. Pues vamos a esa gestión, si le parece a la alcaldesa, que también sé que son muchos los vecinos del municipio que quieren saber cómo van las distintas acciones que se están realizando en el municipio y que en un momento dado los vecinos siguen demandando. Le voy a hablar en general. Los parques infantiles, que sabemos que hay una serie de actuaciones, también tengo que decirle a la alcaldesa, en este caso el parque infantil del tablero de Maspalomas, vimos cómo lo habían dejado desde el ayuntamiento. Tres semanas de esfuerzo y de trabajo, coordinado, para que en un fin de semana me lo volvieran a destrozar prácticamente. Exacto, o sea, no sé qué falla aquí, alcaldesa. Bueno, pues está faltando educación, está faltando civismo y está faltando también por parte de la administración poder tener los recursos de mantenimiento y control y vigilancia. Pero que la vigilancia no haría falta si fuéramos más educados y más cívicos. Y yo creo que lo que está faltando es que algunas madres, algunos padres no vayan allí y poco menos que soltamos a los niños y los niños son niños, es que son niños. Y entonces aquello estaba. Porque lo sé, porque personalmente estuve allí en más de una ocasión. Entonces, claro, es tanto el esfuerzo lo que cuesta centrar recursos, centrar es, desde el que va a pintar, el que va a podar, el que va a limpiar, son recursos diferentes que hay que coordinarlos con todas las cosas y dejar de hacer otras cosas para centrarte. Aprovechamos que estábamos en fase 4, que los parques infantiles estaban cerrados, aquellos que tenían elementos infantiles estaban cerrados, no se podían usar y era el momento para repararlo. Y así lo hicimos y marcamos una hoja de ruta, empezamos por el tablero, por el parque infantil y el tablero. Ahora estamos en el multifuncional de San Fernando, que tenía una necesidad bestial también por las dimensiones y el desgaste del uso en sí mismo. Y seguiremos, por ejemplo, con el parque del sur y otros parques infantiles. Esa es la hoja de ruta que nos hemos marcado. Pero claro, de verdad que se te viene el mundo encima cuando después de semanas de trabajo y de esfuerzo, de coordinación, ya te digo, de pintar, de lijar, de puerta, de moqueta, de pieza, de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada parque tiene su uso, su desgaste, que por cierto, es bestial. La cantidad de personas a diario, a diario, que utilizan estas instalaciones, lo cual me alegra porque están hechas para eso, para el uso y disfrute. Y el uso y disfrute tiene un desgaste, tiene un desgaste que después tienes que reparar y mantener. Eso tiene lógica. Ahora, el destrozo, el sí por sí, el que los niños y las niñas ya de una cierta edad te entren y te pongan picón en la pasija y te rompen los baños. O le echan papel y terminan también atascándolos. O pintan los bancos que fueron pintados, lijados, el de madera, los otros que no son de madera. Te arrancan la moqueta. A nosotros nos pareció increíble. Se suben a los árboles que... Bueno, pero entonces van a continuar con estas actuaciones en los distintos partidos, aunque ha nombrado la vigilancia. ¿Para cuándo esa vigilancia? Bueno, pues como todavía un proceso, porque supone gastar dinero y cuando tú te quieras gastar un dinero público, necesitas sacar unos procedimientos, pues estamos trabajando no solo en procedimientos para la reparación, para reponer piezas, sino también la vigilancia y control. Mientras eso ocurre, estamos coordinados con nuestros recursos, que nos daría que aumentaran, espero que en breve, la policía local de San Bartolomé Tirajana, que de forma muy educada, incluso la unidad canina, que por cierto la nombramos que han usado de nuevo en los colegios, pues va la policía con la unidad canina, con los perros, informando y recomendando a los padres y a las madres que están en los espacios, mire, cuidado con esto, esto hay que cuidarlo, hay que intentar mantenerlo, por lo menos no destrozarlo, porque voy a repetir, una cosa es el uso, el deterioro de un uso, que eso es normal, a romper las cosas que en un fin de semana se cargaron el trabajo de casi un mes, de casi un mes de trabajo, de horas de esfuerzo y de material, de dinero, no solo el personal, que hay que pagarlo, sino que además el material que hubo que poner nuevo, y que en un fin de semana volvió a estar un poquito patas arriba. Entonces, seguiremos trabajando para conseguir esa vigilancia y ese control, mientras con recursos propios, en coordinación con incluso con la Policía Nacional, que se ha puesto también a disposición de poder estar más a menudo por los espacios donde son los parques infantiles para un poco orientar, guiar, no, no venimos a sancionar, no venimos con esa intención, pero sí de que seamos conscientes de que todo cuesta mucho dinero y que estamos hablando de algo básico, que es la educación, yo no veo a los niños haciéndose a sus casas. Ni nosotros, digo yo, sino me imagino, me imagino. Entonces, pues seguimos con esa hoja de ruta, por eso te decía que hicimos ese trabajo en el Parque Infantil de Tableros, estamos ahora en el multifuncional de San Fernando, donde también las imágenes delante y del después ya la verán, el destrozo que hicieron de los baños en ese parque multifuncional, de romper por romper es la cosa que no nos cabe en la cabeza, ¿no? El romper por romper. Pero también se ha visto últimamente, y lo digo porque nosotros también lo hemos comentado en distintas ocasiones en la emisora, distintos actos vandálicos en el municipio. ¿Qué está pasando? Está faltando muchísima educación, y yo creo que al final... Pero de verdad, es solo eso, porque... Sí, pero yo creo que está faltando, hay que decir, porque vamos a suponer, vamos a suponer, porque la mayoría de los casos son así, que son chicos adolescentes de una cierta edad, no son mayor de edad todavía, mi opinión, ahí está faltando que con esos chicos tengamos más atención, más por parte de las familias, por parte de los recursos municipales, de las administraciones en general, pues a lo mejor toca que estén en una actividad deportiva, que estén en un taller, que estén repasando, estén en una actividad de apoyo, dependiendo de lo que estén estudiando, lo que necesiten, está faltando más educación, más atención a esos jóvenes, porque, ¿qué invita a un joven a romper por romper? Pues porque a lo mejor su vida no tiene motivación ni sentido ninguno, ni meta, ni meta de ningún tipo, entonces está faltando... Usted habla de jóvenes, pero yo he visto una serie de actuaciones... ¿De no tan jóvenes? No sé, porque al final uno no sé quién ha sido, por supuesto, ni tampoco lo he visto directamente, pero es que parece, disculpe la expresión, alcaldesa, a mala leche. Están hechas a mala leche. A mala leche, o sea, ya... El destrozo que se dan en los baños del parque multifuncional de San Fernando es con piedras tirar con piedras, o sea, saltar, primero saltar y entrar al parque. Por eso, o sea... Porque además hay una especie de rampita, una zona jardinada, que no tiene mucha altura, saltan, se meten en el interior del parque, cuando se cierra por la noche, se meten en el parque y con piedras rompen el baño, el lavamanos, la pasija, pero literalmente romper y destrozar con muy mala leche. Y romper por romper. Exacto, es que... No es que estén jugando y se estén divirtiendo alguna manera y de repente se rompió algo, no. Entran a romper. Y además de esta manera, tirando piedras para destrozar los espejos, lavamanos, pasijas... Es una cosa... Horrífica. Horrorosa. Sí, 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 sí. Horrorosa, entonces... Lo hemos visto, hay faldeza, y por eso nos sorprende, ¿no? Que... Esto al final duele creer o duele tener que decir que vas a tener que poner vigilancia y control de todo para evitar que te lo rompan por romper, no por el uso, porque por el uso es lo normal, por la cantidad de personas que van. Pero el romper por romper es lo que al final de verdad te duele y le estás viendo que está faltando, pues mayor educación, mayor civismo y mayor atención a estos jóvenes. Nos queda poco tiempo y sé que la alcaldesa ha buscado este huequito. Vamos a ver, en esas distintas acciones y gestión que se está realizando, sigue demandando vecinos y vecinas del municipio el alumbrado, el asfaltado. Sí, el alumbrado, por eso invitábamos a la oposición en una sesión plenaria que suelen reiterar el tema del alumbrado, se ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que era tanto lo que había que hacer que no termina de lucirse. Pero la hoja de ruta, estos dos años y pico, desde el área de alumbrado, es espectacular lo que se ha hecho. De hecho, es que en cualquier momento, si quieren un resumen, por eso yo siempre hablo de datos, de hechos, no voy vendiendo ninguna moto ni voy vendiendo humo, ni voy soltando humo y lanzo un titular y ahí lo dejo. Yo lo acredito. Y sería importante que ustedes tiren un resumen de lo que se ha hecho de renovación de alumbrado. Las últimas acciones en la charca de Maspaloma, que por cierto tuvimos que recurrir a la coordinación con los bomberos para que la escala, la máquina, una especie de escalera gigante, para que la gente nos entienda cuando hablamos de la escala, porque estábamos hablando de una torreta muy alta para poder hacer la renovación. Entonces, el trabajo de alumbrado ha sido un buen trabajo. ¿Queda mucho por hacer? Cierto, sobre todo en los barrios, porque se ha hecho una parte más, quizás más importante, la zona del litoral, la zona turística, que estaban, que nos iban a comer con razón por la oscuridad. Y todo lo que sea oscuridad por la noche ya es delincuencia, robo, etcétera. Todo lo negativo. Llama a todo lo negativo, efectivamente. Y la imagen, ¿no?, que eso proyecta de cara al turista. Hay mucho que hacer todavía, pero es que se ha avanzado muchísimo. Por eso invitábamos al grupo de la oposición, cuando hablaba de alumbrado, que se subieran al coche con el concejal de alumbrado, que es Bartolo, Bartolomea Costa, que se subieran en el coche para que fueran visitando y fueran conscientes, que yo creo que lo son, pero toca decir otra cosa por parte de ellos, de todo lo que se ha hecho en alumbrado. Y por lo tanto, seguimos trabajando en ese sentido, se sigue gestionando para tener ese material. Hemos pasado dificultades a la hora de traer material. Parece una chorrada lo que voy a decir. Parece que es una fatal o ridículo decir que hemos tenido problemas para traer bombillas. Pero en un momento de la pandemia, que hasta traer bombillas, el problema de los contenedores, el problema de la mercancía, pasamos muchas dificultades. Que no sé lo que va a venir, por cierto, con todo lo que está pasando. Pero pasamos de verdaderas dificultades para traer bombillas. O sea, algo que parece como muy básico. O sea, sacar contratos y comprar y que le tocara a una empresa que las traía de Alemania y que tenía dificultades para traerlas, es difícil de entender, es difícil de explicar y que la gente al final se desespera. Porque al final lo que está ocurriendo en él es que años y años, años de mayoría absoluta del Partido Popular, de no hacerlo, la gente está desesperada. La gente llega a un momento en que ya no quiere esperar más y ya es, tú ya llevas dos años, resuélveme este problema. Problema que lleva diez o doce. Esa es la realidad y la gente está desesperada. Pero yo creo que dándote datos, dándote hechos, estamos haciendo la gestión, lo estamos sacando adelante, resolviendo las tripas. Porque claro, no olvidemos que yo cogí un ayuntamiento donde el mercado municipal ya estaba cerrado cuando yo tomé posesión. El mercado municipal estaba cerrado porque no tenía el tema de la luz, el alumbrado como te pide la competida eléctrica. Y además a mí me advirtieron, me cortaban la luz por no pagar facturas, recibos de luz del ayuntamiento de San Martín de Tirajana. Yo me vi corriendo para que los coches de este ayuntamiento, el parque móvil tuvieran seguros. Y eso la gente en la calle no lo sabe. Entonces, las dificultades que hemos pasado, más lo que tú quieres sacar de gestión del día a día, de las cosas que quieres hacer, por cierto, acabas de nombrar el asfalto. El asfaltado. Más que el ayuntamiento apuntalarlo en aquellos espacios que se te iba a caer, porque literalmente se iba a caer cuando cogimos este ayuntamiento. Empezaron a explotar aquello que durante ocho años taparon, dejaron debajo de la alfombra, pero en el momento que la de abajo de la alfombra sale. Y lo tienes que gestionar. Lo tienes que resolver. Claro. Y esa es la realidad. Y nos encontramos en un ayuntamiento con una piscina municipal que se caía a cachos, que es la que estamos reformando, con un paseo de meloneras también que se caía a cachos, del uso, con un mercado municipal cerrado que vamos a licitar ahora la renovación, la obra entera, y con la luz que nos cortaron. Yo tuve la luz cortada dos horas. ¿Por qué no se pagaban las facturas? Y eso se sabe los que estamos aquí dentro y corremos para resolver lo que viene de ocho años de mayoría absoluta. Alcaldesa, el asfaltado. Hemos hablado en otras ocasiones y usted nos había adelantado que estaban también en eso y pretenden sacar un plan de asfaltado bastante potente. Hay un plan muy ambicioso de asfalto, pero que ya le digo que va a ir más lento de lo que necesitamos. Sí, porque es la realidad. No voy a mentir, no voy a generar fase de esperanza de eso ni mañana ni pasado, ni el mes que viene ni el otro. Ni el otro. Ni el otro. ¿Por qué? Porque ese dinero lo hemos puesto ahora en el presupuesto municipal. Porque anteriormente no teníamos los recursos económicos, ahora los tenemos, se ha puesto en el presupuesto. ¿Qué significa que se ha puesto en el presupuesto? Como te dije antes, el presupuesto todavía no está aprobado definitivamente. Las alegaciones están pendientes. Cuando yo apruebe definitivamente, que será aproximadamente a lo mejor un mes, que se apruebe definitivamente el presupuesto, es cuando yo puedo licitar, es decir, yo puedo sacar a concurso para que cualquier empresa que se dedique al asfalto se pueda presentar. Y dependiendo de la cantidad económica, que es muy ambicioso, por cierto, se pueda presentar incluso a nivel europeo. Claro, claro. Eso tiene sus ventajas, porque vienen empresas fuertes, muy competitivas, pero al mismo tiempo te lo hace todo más lento. ¿Qué quiero decir con esto? Y en resumen, las calles de San Bartolomé de Tirajana necesitan asfaltarse ya. No hoy. Ayer. Ayer necesitaban asfaltarse, ya antes de ayer y hace meses que necesitan asfaltarse. Y eso que aquí no llueve mucho, porque si lloviera, más se notaba. Pero la realidad es que yo estoy obligada a mantener unos procedimientos, obligada a mantener unos plazos para que las empresas se puedan presentar. Y en ese plazo que estoy obligada a respetar, yo puedo estar, si todo me sale bien, porque lo estoy persiguiendo como un perro de pelea, estoy persiguiendo ese contrato. Bueno, lo voy a perseguir cuando usted definitivamente le ha aprobado el presupuesto. Es muy ambicioso, pero estaremos hablando de finales de este año. Lo digo para que después nadie me diga, claro, ahora están cerca las elecciones y ahora viene a faltar. No, lo saco cuando ya me hubiese gustado a mí, ya me hubiese gustado a mí sacar el plan de asfaltado a principio de la legislatura. Hace dos años, nada más entrar, me hubiese encantado. No pude. No he podido. Estos dos años ha sido imposible sacarlo. Ahora podemos, ahora tenemos el dinero, lo hemos puesto y ahora haremos el procedimiento, el expediente del área de contratación y a finales de año. Lo que sí es importante es que sí habrá acciones de asfalto, independientemente de este contrato que estoy comentando. ¿Habrá acciones de asfalto? Claro, habrá acciones porque además también a través de un plan de cooperación hemos sacado otro plan de asfalto y además en aquellas zonas que se ha actuado con el tema de la fibra óptica pues también se va a faltar. Estamos hablando de tableros y zonas, pues aproximadamente el próximo mes estaremos viendo que se asfaltan esas calles. Lo cual no vamos a partir de cero a finales de este año sino que se van a hacer acciones. Alcaldesa, no le vamos a quitar más tiempo, gracias por esta entrevista, pero antes de despedirnos recientemente celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Distintas acciones que también se han llevado a cabo, entre ellas una obra de teatro muy... porque tenía programa me la perdí. No pude asistir, pero Antonia San Juan está claro que la seguimos todos, absolutamente todos. Mujer, política, bueno, y yo creo que todos los años le hago esta pregunta dos veces al año, precisamente. San Bartolomé de Tirajana, que tenga una alcaldesa al frente del municipio, que también hay que recordar, si mal no recuerdo, corríjame usted, que también fue la primera alcaldesa en... Bueno, en la historia de San Bartolomé. ¿Verdad, no? ¿Fue usted la primera o Maripino? Es que... Fui yo la primera en 2005 y después vino Maripino. Y después Maripino, efectivamente. Sí, sí, en 2005 fui la primera mujer alcaldesa y yo... Pues mire, la pregunta se la voy a cambiar. Ah. ¿Qué cambio? Desde esa fecha, cuando entró la primera vez, a día de hoy... Aquello marcó historia, para empezar. Marcó historia por muchos motivos, pero sobre todo fundamentalmente porque por primera vez una mujer en San Bartolomé de Tirajana asumía la alcaldía de este municipio, un municipio tan importante, pero aunque no fuera tan importante que lo es, que lo ha sido siempre y lo sigue siendo, pues por primera vez una mujer asumía la alcaldía, la rienda de un municipio como San Bartolomé de Tirajana y por lo tanto estamos hablando del año 2005. Y eso fue gracias a que ya los partidos, yo creo que en este caso el Partido Socialista fue pionero en que las listas cremalleras, ese poner mujeres sí o sí, ese poner mujeres sí o sí en las listas, como consecuencia, como resultado, tiene eso, que por primera vez una mujer en San Bartolomé de Tirajana sea la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y por lo tanto yo muy orgullosa en ese sentido de haber marcado historia. Yo considero este ayuntamiento un ayuntamiento que trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres, que este es un ejemplo claro, que además el actual Grupo de Gobierno es otro ejemplo de esto que hablábamos, de lo que hemos avanzado, de lo que hemos conseguido. Actualmente hay más mujeres que hombres, concejales y concejalas del Grupo de Gobierno, hay más mujeres que hombres, como cargo de confianza también hay número importante. Esto ya es un reflejo del cambio que se ha hecho. Hay mucho todavía por conseguir, hay mucho. Por eso yo cuando hablo de este programa, el programa de este año, del año del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, siempre digo que se han conseguido muchas cosas y este es el ejemplo claro de lo que tocábamos de la historia, ¿no? Hacia atrás y lo que hemos avanzado, lo que hemos evolucionado, pero que todavía queda mucho por conseguir, ¿no? Entonces en ese que queda mucho por conseguir este programa internacional de las mujeres del Ayuntamiento de San Martín de la Metrajana, del área de igualdad con Iracema Hernández al frente, es muy reivindicativo. Es muy, no solo de celebrar entre comillas, sino de reivindicar y de reflejar que todavía lo de Antónia San Juan, nuestra actriz canaria que por cierto públicamente quiero agradecerle, que siempre encuentra un hueco en su agenda profesional que es muy intensa, afortunadamente, es una agenda que ha evolucionado y es brillante y yo, nosotros la tenemos un cariño especial, pero que ha encontrado, siempre encuentra un hueco para estar con nosotros en San Martín de la Metrajana y estuvo con nosotros el 8 de marzo en ese monólogo de mi entrevista a Mija Mari que a mí me encanta lo de Mija Mari que buena es Mija Mari. Pero ahí donde se refleja que todavía hay una parte de la sociedad muy machista y que está aceptado, que forma parte de la sociedad y que está incluso aceptado por una parte de la sociedad, y lo reflejaba ella en el monólogo, lo de Mija Mari. Por eso te digo que es un programa que me gustaría que conocieran en detalle porque hay una serie de actividades que continúan. la caminata es el sábado, la caminata de la 22ª edición, la caminata de María Ángeles Ruano, hay talleres, hay exposiciones, el mural me encantó, el mural, el que no lo haya visto que vaya y visite el Centro de Igualdad aquí en San Fernando detrás del estadio municipal, el mural es precioso, tiene mucho mensaje ese mural, felicitamos a Noli públicamente que es el autor de ese mural y yo quiero que la gente conozca el programa, que participe y sobre todo que esa participación pues hace que podamos convencernos cada vez más de los cambios que hay que alcanzar. No me ha contestado alcaldesa a esa pregunta que le hacía. ¿Ha madurado también la alcaldesa de aquella primera...? Hombre, son cuantos años más tiempo. Claro que... sin preguntarle su edad, ¿vale? No, sabes que no tengo problema para decirlo, yo fui alcaldesa con 33 años y la verdad que aterrizando en los cargos públicos, en la gestión pública, en la gestión municipal y ahora tengo 48, entonces sí o sí tengo que haber madurado porque si no lo he hecho, ¿Pero en política? Porque al fin y al cabo... Políticamente, claro, también, también, si maduras como persona políticamente tienes que madurar porque al final pones la balanza, hay cosas que a lo mejor en aquel momento hice que ahora no las haría, era más impulsiva, más volcán, mira que ahora tengo un carácter y soy bastante... lo que suelo tener en la cabeza lo tengo en la boca, pero a lo mejor hay cosas que pues faltaron, pues la madurez que te da los años, la experiencia, ¿no? Porque además, no solo porque vas cumpliendo años, sino por lo que vives, la experiencia, yo he estado en el gobierno de Canarias, he estado en el camino de Gran Canaria y ahora vuelvo a estar de alcaldesa por segunda vez, lo cual tiene también mérito, ¿no? Porque marcharse y volver y ganar pues no es fácil, pero siempre porque vas respaldada y vas apoyada de mucha gente que está detrás de ti y como mujer es fundamental ese apoyo, la gente que está detrás detrás de ti juega un papel muy importante porque tú eres al final una imagen, tú eres la máxima representante, pero detrás hay mucha gente que hace que tú estés ahí, ¿no? Y sí, claro, claro, yo entiendo que sí o yo quiero creer que sí, a lo mejor una pregunta que a lo mejor no me toca responderla a mí, a lo mejor le toca responder a otras personas que estén cerca o me conozcan o que lo vean desde fuera, pero yo entiendo que sí. Sí. Alcaldesa, lo he dicho, no le quitamos más tiempo, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido, continúen trabajando, continuamos hablando. Gracias por estar aquí.